Hola amigos, soy Julio Aguilar aquí en la iglesia, miren ustedes la abundancia de peces de nuestro mar Estos señores pescadores han traído pongrios Miren, que buen pescado que se ve grande para delicioso ceviche Pero también se hacen exquisitos filetes Que rico que se van a comer hoy día con estos pongrios ¡Saludos!